Me llamo Néstor, estudio Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tengo 19 años, cumplo 20 este mismo año y vivo en Agüina, Gran Canaria. Mi perfil dentro de la expedición es, bueno, me dedico a editar todas estas entrevistas que estamos grabando, demás vídeos y, bueno, eso, de edición sobre todo. Esta experiencia para mí está siendo magnífica. Había asistido a otros campamentos, pero esto no tiene nada que ver, entre comillas, porque la gente con la que estamos es increíble. Hoy pude hablar con mi familia y, bueno, mi padre me preguntó qué me había pasado en la cabeza, ¿no?, porque tengo esta rapada, que antes no la tenía, y me vieron por la tele en poquito y no me reconocieron. Tuvieron que ver fotos en el Facebook para asegurarse de que era yo. Cuando empezamos con todo el tema previo a la expedición, creo que Juan Cerantes dijo una frase de que Ruta 7 era un viaje de personas. No la entendí, pero después la fui pillando y entiendo que es un viaje de personas, porque no importa tanto los lugares en los que estemos, sino con las personas con las que estamos y con las que nos rodeamos, que al fin y al cabo, Ruta 7 es para eso. Gracias. Gracias. Gracias.